saludos saludos a todos mis seguidores aquí les tengo un pequeño vídeo para que vean en el momento que autor que hay que actualizar este equipo obviamente vamos a encenderlo como pueden ver aquí vamos a ir al menú principal para hacerlo todo el comienzo ok luego nos vamos a ir aquí nos metemos al icono de la x 1002 posteriormente vamos a hacer algo nos vamos a ir a esta pestañita de aquí de la esquina y lo vamos a ir aquí esto es para las actualizaciones mira por ejemplo aquí nos está marcando una actualización permítame dejar que enfoque a ésta esta actualización es de bmw en el sistema inmovilizador es nada más una entonces por lo pronto no lo vamos a actualizar no vamos a ir a esta otra que dice diagnóstico aquí como pueden ver tenemos 8 bueno son más son 12 12 actualizaciones en diferentes en diferentes categorías en el diagnóstico funciones especiales pero todavía no vamos a aplicar actualizar no vamos a ir aquí donde dice diagnóstico como pueden ver aquí nos dice que tenemos una actualización en el movilizador en el en el clúster no hay en el diagnóstico si hay y en otros servicios también hay entonces como pueden ver ahí nos está diciendo el escáner que hay que actualizarlo vamos a darle aquí hacia abajo y como pueden ver hay una actualización en el sistema movilizador que es en bmw listo entonces no vamos a ir a instrumentos y como pueden ver no hay ninguna actualización vamos a ir aquí y aquí nos dice que en europa y asia hay actualizaciones vamos a entrar a europa que nos dice que aquí hay dos esta flechita nos indica que hay una actualización y está otra vamos a regresar y no vamos a ir aquí a otros servicios aquí nos dice que en esta función especial inyectores tiene tres actualizaciones y aquí en el lo que es la transmisión también estos dos en granitos hay actualización también ok entonces de ahí si quieren actualizarlo se van a ir aquí donde entramos en lo primero listo entonces aquí como nada más es una vamos a presionar lo que es este icono y ahí se va a empezar a descargar lo que es la actualización obviamente tiene que estar conectado a lo que es la red wifi no para o para poder descargar estas actualizaciones entonces ahí nos dice que está cargando vamos a entrar acá ninguna se está cargando vamos a regresar ok ahí se está bajando la actualización en bmw de los movilizador como pueden ver es algo muy sencillo ahorita lo hicimos de aquí que sería el modo manual por decir así si quieres ir actualizando una por una porque ahorita les voy a mostrar donde hay otra que es para que se descarguen se vayan descargando todas o una por una pero automáticamente tú nomás le picas ahí y sólo se van a descargar vamos a esperar que se termine descargar esta actualización y les muestro las siguientes actualizaciones esto es por medio de wifi es algo muy sencillo para lo que tengan este equipo lo quieran adquirir ya vayan conociendo parte del funcionamiento aquí miren como pueden ver se está instalando pero ya está al 100% listo como pueden ver ya no hay ninguna actualización entonces vamos a regresar y vamos a entrar a diagnóstico como pueden ver ya no hay ningún icono aquí aquí todavía lo hay pero aquí ya no eso quiere decir que ya quedó actualizado entonces para no ser muy largo este vídeo vamos a entrar aquí rápidamente si queremos actualizarlo manualmente por decir así a la mejor no sé a ustedes no les caen carros kia entonces la actualización está la pueden dejar pendiente si la quieren actualizar a sabes que me cae mucho mucho audi aquí está la de audi entonces la vamos a aplicar aquí y ahí se va a descargar si lo quieren hacer para que están ocupados o cualquier detalle y tengan que hacer algún algún trabajo algo nada más le damos aquí y ahí automáticamente la voy a descargando una por una o de dos en dos y ahí se va yendo por ejemplo aquí ya finalizó mira ya finalizó pero vamos a aplicar aquí miren aquí es para que se descarguen todas ahí está todas están cargando como pueden ver miren todas permita está todas las actualizaciones ahí estaba uno por ciento la otra llevan cero por ciento vamos aquí arriba este ya se descargó miren ahí le pican y lo dejan prendido y solo se van a ir bajando las las van miren ahí como pueden ver se están descargando estas dos ahora se le sumó esta ahí se van a ir descargando les mando un fuerte abrazo un saludo espero que estén bien suscribanse al canal y esperen más videos activen la campanita y denme un like saludos hasta la próxima y 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